El Windham Hotel Guayaquil está situado en Guayaquil y cuenta con piscina, centro de fitness y habitaciones con televisión de plasma y conexión wifi gratuita. El establecimiento alberga un restaurante y está a 8 kilómetros del Museo Municipal de Guayaquil. Las habitaciones del Windham Hotel Guayaquil disponen de suelo de moqueta, ventanas grandes, calefacción, aire acondicionado y baño privado. Algunas tienen vistas panorámicas al río. El establecimiento sirve un desayuno cada día por un suplemento y cuenta con un restaurante de cocina internacional y un bar que ofrece bebidas y aperitivos. El Windham Hotel Guayaquil se encuentra a 180 kilómetros de la zona de playa de Montañita y a 4,8 kilómetros del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.